¡Bienvenida! Vamos a hacer algo que los chavos me tienen loco ¡Contame! ¡Loco por hacerlo! Arrocito aguado ¡Ay, qué sabroso! Voy a mandar la receta allá porque tengo que empezar ya ¡Empecemos! Si no, no termino porque lleva verdurita, ¿ok? Así que, ahí está la receta No la apunte porque el aguado usted lo hace mejor Pero ahí está la receta ¿Van a comer todo arrocito aguado ustedes? No dudan porque si la piensan, ¡qué bárbaro! ¿La estás pensando? No le gusta el arrojaguado ¿No te gusta el arrojaguado? ¡Le deje el arrojaguado con cerdo! ¡Ay, entonces! Ahora que le debo el de cerdo O sea, no quedó bien con ellos jamás yo ¡Qué bárbaro! Él lo quería de cerdo el arrojaguado Pues vos, la receta es la misma Vos solo haceslo con cerdo ¡Que se imagine que es de cerdo! Déjeme poner ya el pollo previamente lavado Lo lavé en un tazón con agua y vinagre, ¿ok? Entonces, al agua hirviendo Para que no nos atracemos Estas alitas están cocidas rápido Unos 20 minutos ya deberían de estar cocidas ¿Ok? Entonces, venimos No quiero contaminar todo el ambiente Sazón Esta mano no la he usado con el pollo todavía Uno Dos Tres picas de sazón Hierba, lo que usted quiera Ya está la verdurita Estamos dando un corte Pero voy a hacer algo antes del corte Mira cómo está hirviendo El agua ya estaba caliente Mira cómo está hirviendo ya ¡Rapidísimo! Ese pollo Mira la velocidad No hay pretexto para que el chaval Llegue del colegio a las 12 Y coma hasta las 4 Oye, señores Entonces, miren, está hirviendo Miren el pollo cómo va Le tiramos toda la verdurita Y yo ya le quiero dar un sabor Amentado desde ahorita Aquí tengo ¿Quién dijo que no traje? ¡Ah! ¿Quién dijo que no había traído? Hierba buena Previamente lavada Unas 4 rajitas Con todo y palmito Y unas hojitas de culantro Enteritas Unas 3 Para que vaya agarrando sabor ¿Qué le voy a agregar también? Un toquecito de ácido Desde antes No es después Ya que vaya agarrando Y tapamos Básicamente Déjenme decirle Que ahí está el arroz aguado hecho Vamos a un corte No se muevan Vamos a hacer algo Tengo Tengo Un poquito menos de una taza de arroz Un poquito menos de la libra Una 6 onzas Ya la vamos a agregar Ahí está Crudo Hay gente que lo pone remojado Como quieran Da igual Vamos a agregarle limón A mí me gusta ácido ¿Cómo le gusta a ustedes? ¿Les gusta así? Así Claro Así Fíjate que no traje chile Hombre Pero ustedes no traen chile de su casa No tienen un buen chile Un tabaco También ustedes Solo son San Venga Vamos a hacer la recolecta Vamos a hacer la recolecta Qué barbaridad Mientras le pongo limón Vamos a un corte Ya volvemos Yo lo voy a ¿Cómo va amor? ¿Cómo va amor? ¿Cómo va? Tiene full fuego Lo puse en la llama más alta Una llama bien alta Más poderosa Ay Ya se siente El olorcito rico Arroz aguado Pero yo no lo pego con hambre A los camarones No Ya se van ellos Ya se van Déjame hacer la prueba Cómo está de sal Cómo está de ácido Cómo está de sazón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Debo bajar el nivel Porque si no Los otros chefs se ven ¿Qué? ¿Se van a entumir? Se van a entumir Y mi idea No es ser el único chef Del casino Me sacó un truto de sal Ajá Te regalé sal de esa ¿No? ¿Dónde te la llevaste? No hombre Me paso Te digo que debería de Debería de ser ilegal Que yo venga aquí Me paso de sal Oícalo Oícalo Es que van Yo no le hago caso Mi mamita me enseñó Mi mamita a mí Cuando miran un rústico Ordinario silvestre Como esto No les hagas caso Por favor Qué barbaridad ¿Ah? Cuánta confianza hay aquí No, confianza no amor No es confianza No hay que mentir Para convivir Tampoco mentir Tus redes sociales Tus teléfonos Todo En Facebook Aparezco como Brittany González En Instagram Como Brittany González 2712 Porque nací el 27 de diciembre Yo también espero Mi regalito allá En recepción Lo voy a decir en recepción Y aquí yo lo vengo a traer Sin ningún problema Ya todos los muchachos Que me están viendo Ya se lo digo Mentira Mentira Sí ¿Y qué más dijimos? Los números ¿Números? ¿Quiere que haya mi número? No No, redes sociales Nada más Sobre todo A ver la placa Míralo Es que yo lo vi Son pendientes ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué barba Por ahí en master Tanco así? No, respetirle redes No sé Nada más Claro que sí Facebook Brittany González Y en Instagram Brittany González 2712 No le digas No le digas Casi le decís el número Porque va a la variedad Qué barba ¿Quiere engañar a la muchacha? No, es que es inteligente ¿Quiere estar con la mamá? ¿Vos crees que es así nomás? Tendría que pedirle el número a la mamá Ahí tendría que pedirle el número a la mamá Qué bárbaro ¿Cómo se mira esto? ¿Ah? ¿Cómo que crudo? Déjame sacar un... ¿Cómo se llama? Un... ¿De quiquisque? De quiquisque Quiquisque ¿Ahí me lo pongo? Aquí lo voy a poner en esta En esta Listo Vas a probar Por primera vez El quiquisque En un arroz aguado Sí Por favor Ya quiero, ya quiero Ya quiero Me lo voy a traer para acá Para poder servir Para poder servir ¿Cómo, cómo? ¿Por qué? ¿Qué le han dicho? No queda nada ¿Por qué ha traído lo que te está diciendo? No, mentira no es Yo me encontré esta bolsa en el súper No me la encontré Se la encontró Porque estos hombres son horrorosos Estaba en promoción Trae Trae Todo para una sopa Y estaba en promoción Creo que 25 pesos ¿Y cuánto vale? Si le un elote Vale 10 Córdoba Hombre, me la traje No siempre vale eso Comúnmente está mucho más caro Lo que le quiero decir Es siempre Peden alerta La verdurita es increíble Y dije yo Se las voy a poner a la roja hueva Entonces siempre anden pendiente De las promociones Ay, qué rico Estos son horrorosos Aquí el que parpadea pierde Sí, de viaje Qué barba Aquí es más lento Se trae un venado ¿Viste? Para el arroz Aguado Estuvo bueno Eso te había entendido Qué barba Es que no dice Que hay de todo En el aguado Hay de cerdo De pollo Sí Y porque mucho No, nada de dieta Échale Échale Los que van al gimnasio Son ellos Míralo No Ahí los miraré Yo probando esta sopa Ahí está ¿Y qué querés? Que sea Así me gusta a mí Mira Un poquito de arroz Ahí está En focaccia Ah, no sé Venenoso Arroz mental Hasta ahora veo yo Son los primeros Sin ver Qué barba No sé Otra cosa Y me estoy igualando A ustedes rústicos A nivel nacional Me disculpan Señores en casa Pero me sacan de quicio Esto es tóxico Son los primeros En la vida Que quieren un arroz Aguado Arroz Y así un arroz Sarán venenoso Te fregué, ¿verdad? Te fregué ¿Querés más pollo o querés más arroz? Decime porque te sacó arroz Ah, pasa adelante Mi amor, vení Una probadita Tenemos segundos Nada más Ay, 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 ay Ahí está Ah No va a decir No va a decir No va a estar de tóxico Ahí está Las redes sociales Repetirles el número El nombre Me quiere engañar Él también Miralo Repetirles el nombre En las redes sociales En Facebook Aparezco como Brittany González Y en Instagram Brittany González 2712 Por mi cumpleaños Probá el kikiki Brittany 15 solicitos Quiero que probé el kikiki Porque dice que nunca lo habías probado Bueno Ponte que más Está calentito pero aguantable Vámonos Aguantable Vámonos Brittany ¿Verdad que está bueno? Me lo va a llevar a la casa Claro Yo cocino, yo cocino Con el permiso de su esposa No hay problema Como la mamá tiene 42 millones 40 Para cocinar Para cocinar Apúrate, tiene que decir Que estaba casado No, no Y ella también Ya me quiere ver a mí En calzoneta A ver, está en el domingo No, a ver, está en el real No, vamos a hacer una sopa Y mi papá Mi papá tiene 35 Ah, sí Ah, bandidón Mi mamá Bandidón Bandidón Los quiero mucho Ok, los quiero mucho Te felicito Tienes una madre increíble Porque tu madre ha hecho lo que sos A toda la familia que te ha apoyado Y a toda esa gente como vos La mamá siempre unida Ey, la familia ahí siempre Ok, esa es la clave Sí Tienes una voz maravillosa Gracias Los quiero, los amo y los adoro Bye Chau Gracias por ver el video.